El día de hoy vamos a hablar, fíjese nada más que tema, creo que mi marido me engaña, sospecho que mi mujer me engaña, ¿alguna vez ha pensado algo así? Bueno, pues en este momento nuestra especialista y querida amiga de A.L.A.S. 9, Lidia Arias, bienvenida. Hola, gracias Raúl, encantada de estar aquí. Oye, todos hemos pensado alguna vez, en algún momento de nuestra vida, creo que me está engañando. Así es, y quiero decirles que es la peor incertidumbre que puede haber en la vida. Esa incertidumbre te causa angustia, te quita el sueño, te hace pensar muchas cosas, hace que tu mente se vaya hacia lo peor y te quita tu tranquilidad. La incertidumbre mata. Exacto, la incertidumbre mata. Así de fácil. ¿Y cómo te darías cuenta cuáles son los ojos rojos para darte cuenta que en efecto te están engañando? Bueno, las primeras señales son antes de una infidelidad. Siempre hay un ambiente de frialdad, de distanciamiento y es el momento de poner acción. Y en vez de echarte la culpa o echársela al otro y llenarte de rencor o de culpa, lo más importante es que trates de callar a tu mente que te está llenando de cosas que solamente te va a ayudar a sentirte peor. Lo primero que tienes que hacer es hacerle caso a ese sentimiento, a esa señal de que sientes que tu pareja no está contigo, que si te acaricia se va rápido, no es igual, o que está con el teléfono todo el tiempo, que lo sientes distraído. En ese momento hay que tomar acción. Romper con el miedo de enfrentar a tu pareja y preguntarle qué está pasando por temor a que te deje, a que te tache de loca, a que se enoje contigo. Romper con ese miedo antes de que se haga más grande y pueda llegar a una ruptura, a una infidelidad. Entonces, el miedo es una emoción natural muy importante, muy buena, que nos ayuda a protegernos. Hay que hacerle caso al momento. Yo siento que en el caso de los hombres, creo que es un poco más difícil que se den cuenta cuando una mujer los está engañando, pero yo, desde mi trinchera, yo, que a mí me fueron infiel, yo me di cuenta sin ningún nada físico. Lo sentí y lo supe, era certeza. Ya de ahí era investigar y ver qué pasaba y tal, pero cuando sucedió, creo que hasta puedo saber el día que sucedió. O sea, es algo muy... Es la intuición. Sí. Entonces, en ese momento, es el momento de ponerte en el espejo y preguntarte qué está pasando con mi relación, por qué mi pareja se está alejando, pero en vez de echarle la culpa a la otra, voltea hacia ti mismo. Ese sería el reto. Pregúntate y atrévete a preguntarte si tú estás fallando también, porque hay diferentes tipos de infidelidad. Uno es el de la carne, que es el pasional, el sexual. Pero hay otros que son peores. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cómo pueden? Hay otros peores. Por ejemplo, el abandonar a tu pareja con otros proyectos, el serle infiel a tu pareja con tus propios hijos y con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, esa también es infidelidad, ¿no es cierto? ¿Cómo le eres infiel a los hijos? Yo no entiendo eso. A ver, explícamelo. Claro que sí. Una infidelidad consiste en que estás engañando, traicionando a tu pareja con otra persona, pero también la puedes traicionar sin hacerle caso, sin mantenerla en tu vida, en la relación, cambiar el tipo de relación que tenía, en el acuerdo de relación de estar juntos y hacerle más caso a los hijos, hacerle más caso a tu familia de origen. ¿Con la esquindad emocional? No con la esquindad. O sea, ignorarla. Ignorarla. Ignorarla completamente y atender más a los hijos. Así es. Yo no creo que eso sea infidelidad, porque para que haya infidelidad tiene que haber mentira, tiene que haber engaño, tienes que romper la confianza. Ya si prefieres estar con tus hijos o con tus papás, o hasta con tus suegros, en lugar de estar con tu pareja, pues eso corresponde a que estás poniendo pretextos para no convivir con esa persona. Pero yo creo que sí en la infidelidad. Inclusive, podríamos tocar el tema de chatear con una persona que no conoces, que no has tocado, pero tienes una conversación sexual. ¿Sería infidelidad? Bueno, sería cosa de poner un término, un nombre al término. Le eres infiel porque lo estás traicionando, porque lo estás engañando. Por ejemplo, si tú te casas con una persona o inicias una relación de pareja y tú le prometes o hacen los dos un acuerdo de relación en el que van a llegar a ciertos proyectos y a la hora que ya empieza la relación o te casas, te vas hacia otro lado, lo estás siendo infiel, lo estás abandonando, lo estás engañando. Ahí está el día que construimos juntos. Exactamente. Y cuando se rompe un acuerdo de relación es cuando se da la infidelidad de tipo carnal, porque para algunas personas es muy sano no ir a salir con parejas a tomar una copa con personas del mismo sexo y para otras personas eso ya es infidelidad. Por eso hay que hablarlo. Cuando no se habla, no hay infidelidad. Más bien hay que poner los puntos sobre las síes. Los puntos sobre las síes. Y saber qué es infidelidad y qué no es. Por ejemplo, a mí en mis redes sociales a veces me escriben algunos lindos, fantásticos fans que me dicen, te escribo a escondidas porque mi esposa, si se diera cuenta, me mataría. ¿Y te mandan sus ajás? A veces me mandan ajás, a veces me mandan besos, y a veces unos me cuentan así, no, es que mi esposa no me pela y esto. Y entonces yo digo, ¿qué necesidad? ¿Pero es infidelidad eso? Si tú sientes que estás engañando a tu pareja, si es infidelidad, si estás platicando, incluso le puedes platicar a tu pareja que estás hablando con otras personas, tal cual abrir las cosas, entonces ya no es infidelidad. Desde el momento que pone, ¿qué te estás traicionando? Mi mujer me mataría, ya es infidelidad. Ya sabes que la estás regando. Porque yo creo que todas las parejas, si tú me dices si es correcto, todas las parejas no son iguales. Cada pareja establece sus normas, establece sus reglas, establece lo que permite y lo que no permite. Entonces, basándonos en eso, si es clara la instrucción de lo que quieres y lo que no quieres, creo que es más fácil y llevadero. Cuando tú traicionas la confianza, cuando traicionas lo que de verdad tienes establecido como pareja, es infidelidad. Así es. Entonces, el punto es, atrévete a ver en qué estás fallando, porque es una crisis. La infidelidad o el ambiente de pre-infidelidad puede ser una gran oportunidad para saber que hay cosas que acomodar. Hay que cambiar estilos de relación, hay que cambiar, a lo mejor hacer una relación más interesante, más pasional, más amigable. ¿Tú crees que si cambias ahí puedes retomar el camino y evitar eso que podría haber sido? Así es. Puedes retomar, pero hay que atreverse a hacer el cambio. Yo creo que lo más importante es la comunicación y la honestidad. Así que dice que la honestidad es la base del éxito. Así es. Lidia, ¿dónde podemos contactar contigo, por favor? Bueno, solo quisiera decir que la peor infidelidad no es la de la carne, sino la del corazón. No abandonen a su pared un anso y cambien el reacomodo. Mi nombre es Lidia Arias, capacitacionesdesarrollohumano.net. Mi teléfono es 46234017. Atrévete a cambiar, a reacomodar tu relación.